La tarde de este domingo autoridades de la Ciudad de México informan que se registró un fuerte incendio al interior de un desuesadero de automotores ubicado sobre la avenida San Juan de Aragón y José Loreto Favela, Alcaldía Gustavo A. Madero, debido a la emergencia, ya se encuentran en el lugar laborando los servicios de emergencia, bomberos, protección civil, ERUM, Cruz Roja, la zona se encuentra acordonada y como medida preventiva, fueron evacuadas familias de domicilios contiguos. Gracias por ver el video.